para festejar a las reinas del lugar y compartir un maravilloso momento familiar lleno de música sorpresas y mucha diversión el sistema div de altamira organizó un espléndido festejo por el día de las madres teniendo como escenario la plaza principal de altamira el evento estuvo encabezado por la presidenta del organismo la señora rosy luque de martínez quien indicó a las mujeres hay reunidas que existen muchas maravillas en el universo pero la obra maestra de la creación es sin duda el corazón materno muchas felicidades a las mamitas en este día tan especial porque ser madre es una aventura que día a día nos sorprende y nos enseña nuestra mejor versión compartió de igual forma para acto seguido dar inicio al programa del evento en el que el primer término se brindó la presentación del grupo versátil high life quienes pusieron el ánimo entre las asistentes por su parte el presidente municipal de altamira armando martínez manríquez quien estuvo acompañado de su madre la señora maría elena manríquez álvarez expresó sólo la muerte mamá transforma la adversidad en esperanza por eso estamos muy contentos de celebrar con todas ustedes este día tan especial en concreto noticias